de inmediato con la rueda de prensa que desde el Palacio Nacional comunica todo lo relativo a la transformación de la Policía Nacional. Recuerden que aquí se puso una comisión que trabajó y este es el resultado. Escuchemos de una vez, nos conectamos en vivo. A su lado el señor Lisandro Macarrulla, ministro de la Presidencia. Señor Jesús Vázquez, ministro de Interior y Policía. Señor Darío Castillo, ministro de Administración Pública. Señor José Rijo Presbot, viceministro de Presupuesto, Patrimonio y Contabilidad, director general de Presupuesto. Gracias a nuestro director general de Presupuesto por estar acá también con nosotros. También saludamos al señor Mayor General Eduard Sánchez González, director general de la Policía Nacional. Señor Antoliano Peralta Romero, consultor jurídico del Poder Ejecutivo. También saludamos de manera especial a los integrantes del Grupo de Trabajo para la Transformación y Profesionalización de la Policía Nacional, quienes fueron juramentados el pasado 6 de abril. Señor Servio Tulio Castaños Guzmán, coordinador de este grupo de trabajo y presidente de Finjus. Señor Fidel Lorenzo Merán, presidente de la Fundación Equidad y Justicia Social. Señor Pedro Brache, presidente del Conep. Señor Celso Juan Marrancini, presidente de la ARD. Señora Elena Villella de Paliza, subcoordinadora de Grupo de Trabajo y Empresaria. Están presentando uno a uno, es una comisión amplísima. Claudia, a esta hora de la mañana, iniciamos con esta rueda de prensa. Nosotros, en lo que están diciendo todos estos nombres, que realmente resumido se lo digo ahorita, decirles que esta es una actividad muy relevante. Se trata, recordemos, que la Policía Nacional fue puesta bajo cuestionamiento cuando asesinaron a una pareja de esposos evangélicos en Villa Altagracia. El presidente dijo, esto no puede ser. Le dio un pique al presidente y entonces después se anunció la designación de una comisión para sugerir cambios fundamentales en la policía. Eso es lo que se va a anunciar ahora, Claudia. Expectativas que tienes. Bueno, yo creo que tengo muchas expectativas, igual como el país debe también tenerla, porque son muchas las cosas, que por muchos años se venían acumulando dentro de la Policía Nacional. Mucho desencanto, inclusive por parte de la ciudadanía, de los barrios, de los pueblos, en cuanto al tratamiento que se le daba a las personas, si verdaderamente eran, inclusive, personas habían dicho ya que el mismo cuerpo de policía de esos lugares, de esos barrios, en vez de estar protegiendo, eran parte de las estructuras criminales y se sentían, pues, en vez de estar protegidos, se sentían acosados cuando sus situaciones ocurrían, de tener que hacer pagos también para poder convivir, vivir en calma. O sea, que creo que también es importantísimo, sobre todo, para lo que es el clima de paz, de no violencia, que debe de estar siempre en el país y de bajar los índices de la criminalidad. Y que entendamos que desde el Estado, desde las estructuras de combatir el crimen, es necesario que tengamos, pues, una supervisión constante, que tengamos personas que van ahí, que sepan que deja servir, que van y no a servirse. Esta rueda de prensa está encabezada por el Presidente de la República, el Presidente asumido personalmente este compromiso. Vamos con Servio Tulio Castaño de la Finjus, es el Presidente de la Comisión que ha estudiado la situación de la policía. La democracia dominicana. Y constituye una prioridad para la consolidación del Estado social y democrático de derecho que establece la Constitución, con el propósito de fortalecer el sistema de justicia y la seguridad ciudadana. Y en efecto, la Policía Nacional es una institución clave para el fortalecimiento del orden democrático y la salvaguarda del imperio de la ley. Su labor es fundamental para la seguridad ciudadana como eje transversal para el desarrollo económico. Sin embargo, para cumplir cabalmente con su responsabilidad, necesita la confianza de la población. Su legitimidad dependerá de su apego a la Constitución y a las leyes. Como ha pasado en otros países de la región, la sociedad ha sufrido el auge de nuevas modalidades delictivas, altos niveles de criminalidad y en general hechos graves que en ocasiones comprometen a la policía cuando debiera ser un garante efectivo de las leyes, respetuosa de la misma ley que la norma. Por este motivo, cuando fuimos convocados mediante el decreto 211-21 desde el Poder Ejecutivo para integrar el Grupo de Trabajo para la Transformación y Profesionalización de la Policía Nacional, sentimos que se estaban abriendo una gran ventaja de oportunidades para ayudar a convertirla en una policía de aproximación al ciudadano, civilista y amigable. Desde el acto formal de juramentación, los miembros del Grupo de Trabajo hemos asumido las tareas que se requieren con ese propósito. Y luego de transcurrir 100 días desde entonces, creemos que es oportuno informarle a la sociedad dominicana por los primeros resultados obtenidos y los retos pendientes. En primer lugar, convertimos una lista de ciudadanos y ciudadanas comprometidos en un verdadero grupo de trabajo. Esto implicó identificar los retos, recursos y estrategia para la labor. Operativamente, nos dividimos en tres subgrupos que abarcan los ejes de marco legal, capital humano, estructura y desarrollo organizacional. Cada uno de estos subgrupos cuenta con una persona coordinadora quienes, junto al coordinador general, forman el equipo de seguimiento y coordinación. También se designó un secretario para los fines correspondientes. El Grupo de Trabajo estableció una relación fluida y consistente con el ministro de Interior y Policía y su equipo técnico. Para el suministro de información y canalización de solicitudes hacia el Consejo Superior Policial y la Dirección General. Destacamos como un alto logro el intercambio permanente y la colaboración entre los órganos policiales y este grupo de trabajo. Todas las solicitudes que hemos hecho han sido inmediatamente respondidas. Inmediatamente procedimos a solicitar al Consejo Superior Policial y a la Dirección General toda la documentación pertinente sobre el cuerpo policial en las siguientes áreas. Políticas institucionales, modelos de gestión, guía de desarrollo de planes, manuales administrativos, operativos y organizacionales en ejecución, protocolos vigentes en cada una de las ramas policiales, procedimientos derivados de los manuales elaborados. Asimismo, fueron requeridos los siguientes materiales. Los borradores de 21 reglamentos de la Policía Nacional que aún no han sido aprobados. Los diagnósticos e informes relevantes sobre la situación actual de la Policía Nacional para el conocimiento del grupo elaborados internamente o por expertos externos. El documento estratégico integral de seguridad ciudadana Mi País Seguro, elaborado por el Ministerio de Interior y Policía. Y finalmente, el estatus de los procesos sancionatorios ante el Consejo Superior Policial. Esta información, reitero, fue rápidamente suministrada en formato digital. En vista del volumen de datos, complejidad e importancia de estos documentos, el grupo de trabajo decidió celebrar un taller de inducción que fue impartido por la Policía Nacional, celebrado el mayo pasado y que contó con la participación del Ministerio de Interior y Policía, el alto mando de la Policía Nacional y el Consejo Superior Policial y los miembros de nuestro grupo de trabajo, entre otros. En ese taller se abordaron los siguientes temas. Transformación de la Policía Nacional y el Plan Estratégico, la estructura y políticas de la Policía, su módulo de recursos humanos, reglamentos disciplinarios, entre otros. De allí salimos con una visión más clara del cuerpo policial y del deseo de cambio que existe en su seno. Esto nos permitió solicitar al Ministerio de Relaciones Exteriores explorar la posibilidad de que la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNODOC, con sede en Viena, Austria, el más importante órgano de apoyo técnico internacional. Reitero, el más importante órgano de apoyo técnico internacional para que nos asistiera en esta gran responsabilidad. Visto el compromiso del Poder Ejecutivo en impulsar cambios en la policía y la voluntad del Grupo de Trabajos, Naciones Unidas aceptó unirse a este esfuerzo y procedió a enviarnos un equipo técnico de expertos en seguridad ciudadana y reforma policial que visitó el país en espacio de 12 días del 16 al 29 de mayo pasado. Realizando una serie de entrevistas, visitas sin loco y levantamiento de información sobre dos aspectos centrales. La estrategia de seguridad ciudadana impulsada en esta administración y una evaluación diagnóstica de la institución policial de cara a su reforma integral. Nos complace anunciarle al país que hemos recibido el informe de evaluación diagnóstica de la Estrategia de Seguridad Ciudadana y la Policía Nacional de la República Dominicana. Reitero, hemos recibido el informe de evaluación diagnóstica de la Estrategia de Seguridad Ciudadana y la Policía Nacional de la República Dominicana que valoramos como un gran logro para el país y una muestra de la seriedad con la que este grupo de trabajo y las autoridades de este gobierno enfoca los cambios a realizar siempre en base a un acercamiento directo a la realidad en base a evidencias con un enfoque productivo y propositivo. Paralelamente con el esfuerzo anterior el grupo se dedicó a identificar las instituciones nacionales que la ley dispone para asesorarnos y ofrecer insumos para las recomendaciones que produciremos al final de nuestra misión. Aprovechamos la reciente elección de la nueva Cámara de Cuentas y en ese sentido el grupo de trabajo consideró pertinente solicitar a ese órgano vía el Ministerio de Interior y Policía en su calidad de rector externo del sistema de control del Estado realizar una auditoría de los procesos de la gestión del control interno de la Policía Nacional. Podemos anunciar que el Pleno de la Cámara de Cuentas acogió esta solicitud y su presidente, licenciado Janel Ramírez Sánchez nos informó la designación de un equipo de seis profesionales responsables de la auditoría solicitada quienes ya se encuentran trabajando en las oficinas policiales tal y como me lo informó hoy, en la mañana de hoy, el Director General de la Policía Nacional. Otro aspecto importante es que el decreto nos recomendó la revisión y adecuación y o elaboración de los reglamentos policiales ordenados por la Ley 590-16. Recibimos de la Dirección General de la Policía los reglamentos internos elaborados. Bueno, ahí estamos mirando, está haciendo un recuento del trabajo técnico de la Comisión. Probablemente a ustedes no les interesa tanto ver cuántas veces se reunió la Comisión y cuántos papeles estudió. Yo me imagino a ustedes en sus casas, ¿verdad?, y en sus carros. Ustedes quieren saber qué es lo que van a hacer. Díganme qué es lo que van a transformar, cuánto coronel le vamos a votar, cuánto general le vamos a sacar, cómo van a ser las cuentas, cómo va a ser lo del dinero, qué papel va a jugar cada uno. Eso es, ir al grano. Entonces, esperando ese momento vamos a hacer esta pausa para que entonces cuando regresemos miramos a ver si concluye. Debo decir que incluso si termina este programa vamos a seguir con la transmisión. Esta es la única pausa que haré en este momento. Aprovecho ahora que están dando detalles de los trabajos técnicos de la Comisión. Así que no se muevan de ahí. Regresamos de una vez. ¡Vamos! 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 ¡Gracias!